Si ustedes no conocían la perfección, se las presento. Mote de queso costeño. Sean bienvenidos todos a esta nueva receta. Hola que tal amigos, bienvenidos a Cocina con Chef Camilo. El día de hoy les traigo una receta muy deliciosa, espero que se queden hasta el final. No olviden suscribirse aquí en el botoncito. Para empezar a realizar nuestra receta, vamos a preparar el ajo líquido, que es indispensable para cualquier tipo de preparación. Vamos a disponer los dientes de ajo sobre la licuadora y vamos a agregar abundante aceite de girasol. Y vamos a procesarlo por completo. Este va a ser el resultado obtenido. Lo podemos conservar hasta un mes dentro de la nevera. Aquí tenemos chicharrón de cerdo previamente lavado. Vamos a adobarlo con sal, pimienta negra recién molida, salsa soya, mostaza, bicarbonato de sodio, zumo de limón y por supuesto nuestra pasta de ajo. Vamos a disponerlo sobre un sartén y vamos a agregar abundante agua para que se cocine. Llevamos a fuego alto y dejamos que se cocine en su totalidad, que reduzca el agua y que se frite el chicharrón en su propio aceite. Aquí ponemos a calentar el agua para la realización de nuestro mote. Nuestro chicharrón ya está listo. Con la ayuda de un colador procedemos a escurrirlo. Para empezar a realizar nuestro mote vamos a necesitar ñame espino directamente del departamento de Córdoba, Colombia. Vamos a pelarlo y vamos a cortarlo en trozos grandes. En el agua que esté hirviendo vamos a disponer solamente la mitad del ñame. Y vamos a llevar a hervir hasta que espese nuestra sopa. Y agregamos dos cucharaditas de pasta de ajo para darle ese sabor delicioso. Y obviamente nuestro ingrediente principal, el queso costeño. Les recomiendo utilizar un queso duro para que al momento de agregarlo a nuestro mote no se vaya a deshacer por completo. Vamos a cortarlo en cubos de aproximadamente 1.5 centímetros por 1.5. Aparte vamos a realizar nuestro guiso o el famoso hogao. Vamos a necesitar de tomate chonto finamente picado. También vamos a necesitar cebolla blanca, cebolla roja y por último la que no puede faltar, la cebolla larga. Esa es la que le da el sabor al guiso. Cuando nuestro mote ya haya especiado vamos a agregar la otra parte del ñame con agua también para que así pueda aumentar su volumen. Con el aceite del cerdo vamos a sofreír nuestro guiso a fuego alto y este lo vamos a sazonar con sal, pimienta negra recién molida, salsa soya, mostaza y por último vamos a finalizar con páprica. Cuéntame desde dónde estás viendo esta receta y qué tal te está pareciendo. ¿Tienes otra manera de hacer el mote? Pues mira te cuento que aquí yo le agrego abundante suero costeño, crema de leche y procedo a mezclarlo. Cuando ya hayas pesado lo suficiente voy a apagar el fuego y voy a agregar la mitad del queso costeño. Si eres amante del queso esta receta la vas a amar. Yo quiero decirles que dejé encantado a la gente de Bogotá con esta preparación. Aquí nuestro chicharrón de cerdo lo vamos a picar en trozos que se puedan consumir en un solo bocado y vamos a agregarlo sobre nuestro mote de queso que ya lo bajamos del fogón. Y para finalizar nuestra preparación vamos a decorarlo con queso costeño frito. Miren esta belleza, procedemos a fritarlo hasta que estén totalmente dorados. Esta es una receta típica del Caribe colombiano y amada por todo nuestro país. Aquí vamos a realizar el montaje. Agregamos mote de queso que tiene queso costeño y que tiene chicharrón de cerdo. Lo vamos a acompañar con una porción de arroz blanco con ajo y aguacate. Aquí vamos a agregar nuestro guiso o nuestro hogado y coronamos con los pedazos de queso costeño frito. Miren esta belleza. Por último vamos a darle tres cachetadas de suero. Uno, dos y tres. Qué belleza. Simplemente espectacular. Y aquí quiero mostrarles cómo hice feliz hoy a la gente de Bogotá, a todos estos amigos cachacos. Miren, un cachaco, otra cachaca. Aquí otra cachaca. Bueno, esta sí no es cachaca, esta es del departamento de Córdoba, la que me dio el visto bueno. Bueno amigos, quería agradecerles por haber llegado hasta aquí. Espero que les guste esta receta, que la compartan con sus amigos, familiares y que la preparen en casa. Me cuentan qué tal les va en los comentarios. No olviden suscribirse, compartir y darle like. Un abrazo. Chao, chao.